Capítulo 10 Hoy presentamos... El banco no es tu ex. ¡Contéstale! ¿Susana? ¿Ah? ¿Mariana? Sí, ven, ven. ¿Dónde? Aquí, en el ojo mágico. ¿Qué pasa? Necesito que me traigas unas cosas por delivery. Amiguita, es que no tengo delivery. Te despedí el último. ¿Por qué? Por idiota. Pero no importa. Te puedo traer las cositas más tarde. Oye, ¿por qué no quieres salir, ah? Es que hay alguien que se ha mudado al edificio con quien no me quiero cruzar. ¿Ah, sí? ¿Y cuánta gente se ha mudado al edificio? Porque yo conocí a la nueva vecina y es linda. ¿Susanita? ¡Mechis, amiga! ¡No! Quinto piso ¡Mechita! ¡Qué rica tu salvajor está! Me tienes que avisar cuando hagas más para que me enseñes. Yo te aviso. ¡Me encantaron! Chicho, ¿no vas a contestar? No, ese es el banco. ¿Y por qué no les contestas, Chicho? Es que ayer me llamaron para cobrarme y no tengo cómo pagarles porque la despiadada de mi jefa me despidió. ¡Se comió el delivery! ¡Tenía hambre, Firulais! ¡Firulais tenía hambre! ¿Qué tomo, qué? Bueno, yo los dejo porque tengo que ir a ayudar a alistarse a mi hijito para su nuevo trabajo. Chao, Chichito. Chao, donita Mecha. Y, Chichito, ¿por qué no contestas, ah? Porque me están demandando para cobrarme y no tengo cómo pagarles. ¿Ya se fue? ¿Quién? La odiosa. ¿Ah? Es la tía Mecha. ¿La tía Mecha? Quiero hablar con Laura. Eh, ¿de qué? Cosa de chicas. Ay, pero yo también soy chica. Sí, pero tú ya comiste los alfajores de la perdición al igual que tú. ¡Ahora ya tiene sus almas en un frasco! ¿Ah? Ay, ustedes no me entienden. Mejor voy a hablar con alguien que sí me comprenda. Mariana, Susanita, Chicho. ¿Está Laura? Laura no está. Laura se fue. Ya, Marianita, tranquila, sí, tranquilita. Es que quería contarle algo y advertirle. Eh, Gabo, ayer fui a todos los locales que me dijiste, pero no conseguí ningún cachuelo. Pero tranquilo, es así, con calma nomás. ¡Ay, otra vez! ¡Ay, ya responde, Chicho, por Dios! ¡Ay, si es el banco! Mejor bloqueo el número. Chicho, ¿qué pasa? Pasa que estoy en misión imposible, pero no me alcanzo para pagar este mes. Ayer me llamó el banco y tuve que hacerme como que no los escuchaba, así. ¿Aló? No escucho. Y ahora sí ya no le contesto a nadie. Pero estás muy atrasado, Chicho. No, pero da robo, chepes, cuando llevan para cobrarte y no tienes. No, pues, Chicho. Conversa con el banco. Cuéntales la situación. Estoy seguro que ellos te darán alguna alternativa para ayudarte. ¿Ah? ¡De repente el banco te quiere ayudar a refinanciar! ¿Qué? Sí, a mí me pasó eso una vez que no podía pagar. Claro, Chicho. Si tienes una deuda, sin duda tienes que cumplir con esa obligación. Pero si estás en una situación crítica, ellos te pueden dar alguna alternativa de pago para ayudarte. Chicho, si ya se venció tu deuda o sientes que tu cuota actual te está ahorcando, conversa con el banco que te va a ayudar a buscar alternativas. Por ejemplo, tener una menor cuota mensual para que así puedas cumplir. Tienes razón. Voy a contestarle al banco. Pero después, cuando me arme de valor. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si seguías huyendo del banco? ¡Nos vemos, doña Antuca! ¿Qué es usted? ¿Qué busca? ¿Qué quieres de mí? No soy nadie, no soy nadie. Voy a llamar al policía. No, 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 soy Chicho, soy Chicho. ¿Chicho, qué has vencido así? Es que no quiero que el banco me encuentre por nada del mundo. ¿Todavía sigues sin contestarle a las llamadas? Tengo un milito, pues. Un mensaje de voz. Está ahí para acá. Venga. Llamamos de ReContraTrabajo.com Con respecto a su búsqueda de Cachuelo Fácil Muy Bien Pagado para comunicarle que teníamos el trabajo perfecto para usted. Pero como lo hemos visto mal calificado en las centrales de riesgo, el puesto de trabajo ha sido reasignado. Siga intentando. ¡No! ¡Porque a mí! ¿Qué razón? Hubiera sido horrible, horrible. Ok, Pepe, ya nos vemos. Y Chicho, ¿hablaste con el banco? Sí, sí. En lo que consigo otro Cachuelo, me ofrecieron un plan de pagos con una cuota menor y ahora sí me alcanza. Ya ves, el banco también puede ser tu aliado y ayudarte a solucionar un problema en caso no puedas pagar. ¡Ay! ¡Gabrielito! ¡Susanita! ¡Chichito! ¡Qué bueno que te veo! Tengo algo para ti. ¡Sí! ¿Tu cuenta de los consumos que me debes de la bodega? ¡No! ¡Me ya peas! ¡Uy, qué! ¡Azuló! ¡Azuló! ¡Nos vemos!